El día de hoy se llevó a cabo la entrega de la subcomandancia Castillo en Apaseo el Grande, se contó con la presencia de distintas personalidades de gobierno como Mario Becerra Robles, quien asistió en representación del gobernador del estado Diego Sinué Rodríguez Vallejo y del secretario de Seguridad Pública Álvar Cabeza de Vaca Pendini. El presidente municipal de Apaseo el Grande, José Luis Oliveros Usabiaga, brindó unas palabras acerca del desarrollo de este proyecto. El septiembre se celebrará y aprovecho para invitar a todas y todos al informe que presentaré en esa fecha. Sin lugar a dudas me da la oportunidad de representarla aquí. El erigir la bandera hoy aquí, el hacer honores a la bandera hoy aquí, en representación y honor a la historia de tantos héroes que nos han dado la patria, nos da la oportunidad de recordar lo dichosos que somos en el presente, pero también el de fortalecer la responsabilidad que tenemos hacia el futuro. Y hoy inicio, acorde a la idea que inicié, yo hoy quiero recordar que son las redes comunitarias y solidarias los que nos va a dar la pauta para construir la paz. Es una red entre ciudadanía, empresariado y gobierno, en donde todos y cada uno de nosotros somos responsables de la construcción de la paz. En cada lugar y en cada persona tenemos la oportunidad de hacer algo por mejorar que las cosas cambien. En cada una de nosotros y en cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de construir esta nación próspera y este municipio en paz. Para VIA Noticias, Paulina Boites.